la lechita. Sí, mira, déjame ver. Bueno, les cuento que la doctora Mafe, una de mis doctoras preferidas, solo que está en México, me recomendó, le estaba contando que Lunita ya dejó el tete de la tarde, ya tomó un vasito, pero la noche me está costando y esa transición la tengo que hacer antes de que Sky nazca para que no tengamos traumas, etcétera, etcétera. Bueno, he hecho mi estudio como mamá, así que me recomendó este vasito que es supuestamente muy bueno para la transición de la botella, pues del biberón tete y que empiecen a tomar en su vasito. Entonces, ahí les dejo el dato, mamitas. Les contaré cómo nos va. ¿Te gustan? No. ¿Cómo que no? Sí. ¿Vas a tomar tu lechita hoy ahí, mi amor? En este. ¿Vas a tomar la lechita en este? ¿En cuál? En este. ¿Cukiruki qué pasó, mi amor? Mi amor, y tu vasito, ¿dónde ibas a tomar la leche? ¿Qué pasó? ¿Ah? No. ¿La lechita en el vasito rico? No. ¿Pero por qué no, mi amor? No. Pregúntenme si quiso por lo menos probar su lechita en su vaso. Y si no deja el tete antes de que nazca Sky, no pasa nada, no me voy a estresar. O sea, realmente, sí, me aconsejan que es importante que deje el tete antes de que nazca Sky para que no tenga un trauma y no se le, ¿saben? Se le quite el tete y como que relaciones. Llegó mi hermanita, entonces me quitaron a mí y entonces ella porque sí, yo no. Pero si no lo deja de aquí a que nazca Sky, pues seguirá tomando su tete hasta que ella solita lo deje. También no nos podemos estresar. Ellos tienen su ritmo, ellos tienen su momento y hay que dejarlos también ser. Pero yo voy a seguir intentando a ver qué pasa. ¡Gracias!